El Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa realiza la segunda olimpiada para deportistas, miembros de la fuerza pública que quedaron con alguna condición de discapacidad en el marco del conflicto armado. Para este encuentro nacional, 140 deportistas participan en seis disciplinas. Luis López perdió una de sus piernas cuando ejercía su trabajo como soldado profesional cuidando el país. El 16 de abril de 2013, en un campo minado en Quindó, Chocó. Desde ese momento cambió su vida. Para bien, porque en vez de retrocederme, lo que hizo fue llenarme de valor, de mucho, como te diga, no de resentimiento antes de seguir adelante por mi familia, por mi hija. Entonces ha sido algo, una experiencia a la vez agridulce, pero que la he superado muy bien. Erwin, como sus compañeros, encontraron en el deporte otra opción de vida. El primer día me gustó, me estropeé mucho, eso sí, pero día tras día uno va perfeccionando y aquí sé que allá son casi cinco años que llevo practicando el bolígol sentado. Nosotros hemos, digamos, dedicado un gran esfuerzo en que esto se haga realidad, que ellos puedan lograr ese camino competitivo, llegar a unos Juegos Paralímpicos, Paranacionales, en donde logremos muchas medallas y ellos puedan seguir este camino. Estos deportistas estarán en la ciudad hasta el próximo viernes, cuando finalicen las segundas justas que miden las capacidades deportivas de los héroes de la patria que tienen alguna discapacidad.